El ex presidente Donald Trump fue el gran vencedor de las recientes primarias de Nuevo Hampshire, superando a su principal rival, la ex embajadora Nikki Haley, quien buscaba presentarse como una opción moderada desde la derecha. Aunque aún se esperan los resultados definitivos, las proyecciones de los medios sugieren una ventaja cercana a dos dígitos para Trump con un 54,1% frente al 44,55% de Haley según un escrutinio parcial. A pesar de que solo se distribuyen 22 delegados en estas primarias, el evento representaba una prueba significativa para la capacidad de convocatoria de Haley. Aunque logró un respaldo más alto de lo esperado, especialmente entre los votantes independientes, su mensaje no logró arraigar entre los republicanos, obteniendo un 25% de apoyo en este grupo según encuestas a pie de la urna de la CNN. Este resultado consolidó la oposición de Trump, quien rodeado de fervientes seguidores, celebró su victoria en un evento en el Hotel Sheraton de Nashua. Mientras tanto, en el Partido Demócrata, el presidente Joe Biden ganó las primarias de Nueva Hampshire, consolidando su posición como el candidato de facto. Con las elecciones en Nevada y Carolina del Sur en el horizonte, la contienda política continúa su curso.